Música Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson Hoy tenemos noticias de Battlefield Uno la pregunta que todo el mundo se estaba haciendo Tyson cuando llega noches de niveles el primer mapa nocturno La respuesta es mañana Mañana mismo llegan noches de niveles a todas las plataformas ¿En qué horario llega? Mañana por la mañana en horario europeo Tendremos entre las 9 y las 10 de la mañana la descarga disponible en PC La descarga es obligatoria para todos los jugadores Aunque no tengan el Premium o el DLC francés Tienen que descargarse este mapa ¿Por qué es? Porque si tienes un amigo que tenga Premium Podrás jugar al mapa totalmente gratis Durante todo el verano que estará activado el servicio de Amigos Premium Hasta el 26 de Agosto en principio Bien, como decimos Entre las 9 y las 10 de la mañana hora local española Que vienen a ser las 7 de la mañana UTC O 12 AM en el Pacífico Estaré disponible en PC la descarga y el mapa En Playstation 4 dos horas más tarde Empezando a partir de las 11 de la mañana en España Y en Xbox One seréis los últimos A partir de la 1 de la tarde en España O lo que viene a ser las 4 de la mañana hora del Pacífico Tendréis ya disponible la descarga Además va a venir una actualización del juego base Con una serie de cambios Las notas del parche no han sido anunciadas No va a haber stream de estas notas del parche De estos cambios que van a meter a Battlefield 1 No sabemos si algún vehículo o arma va a ser modificada En cuanto lo sepa Os haré un vídeo explicando todos los cambios que podría haber Uno de ellos que se prevé es que se pueda añadir ya en este parche Ese nuevo modo El Frente También disponible para todo el mundo gratis En los mapas de Amien y Bosque de Largón Pero no está confirmado Hasta que sean publicadas las notas del parche Que lo más probable es que no estén Hasta mañana final del día Espero que esto os sirva de aviso Mañana tenéis ya disponible Noches de Nivel Si ya sabéis, darle al like es gratis Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!